¡Suscríbete al canal! La semana se suponía que íbamos a ir al Holy Bike, que es un evento de Red Bull en Madrid, íbamos a ir a La Piquilla, íbamos a ir a Tres Cantos. Cuando digo íbamos, somos Fercho detrás de la cámara y tenemos a Albert López detrás, que es el nuevo rider de Happy Riding, lo he sponsorizado en mi marca porque es un rider muy bueno y muy joven y muy motivado, básicamente muy motivado, que es lo que más me gusta. Y bueno, al final el plan no sabíamos qué hacer, Andorra, íbamos a ir a La Fena, íbamos a ir a Bailarán, pero o llueve o hace viento o tenemos nieve a cotas de 1.600. Total, el plan es que estamos yendo a Ford Riders, ¿vale? Luego nos vamos a ir hacia los Pirineos, estábamos barajando Cucharda o Molina y básicamente tenemos una furgo guapísima en la que vamos a dormir dentro, gracias a Caravanning. Y eso es todo, estamos de camino a Ford Riders Bike Park y vamos a hacer un poquito de mountain bike. Bueno, pues hemos llegado a Ford Riders ya, ¿vale? Vamos a aparcar aquí, nos vamos a instalar, vamos a hacer los setups inhumanos máximos de Freelide para las escletas. ¡Ey! ¡Ya estamos aquí! Tenemos la línea negra de saltos de Ford Riders aquí mismo, o sea que nos hemos regalado con el sitio, la verdad. Y vamos a montar el chiringuito y las bikes. Alberto acaba de hacer un descubrimiento nice. ¡Boom! ¡Para los bichos! Oye, bro, ponte algún sticker de los Reals aquí. De una. For the babes. Por cierto, te he traído también un Moodward Happy Riders. Que por cierto, chavales, si queréis algo de merch de Happy Riders es www.happy-riding.com. Podéis pillar los jerseys, las camis, pronto tendré guantes, así que estar atentos. Cada vez que veas eso te vas a motivar, ¿eh? Hombre, doble flips. Bueno, chavales, nos vamos a hacer un matecito de mi amigo Ferchu, pronto. Hemos preparado el chiringuito, estamos bien cómodos, así que vamos a hacer los setups Freedide. Y mañana es un nuevo día. ¿Qué pasa, chicos? Buenos días. Nos hemos levantado en Avia, hace un bonito día. Vamos a preparar la bici. Hoy voy a montar con la bici de Enduro. Alberto tiene su bici de Enduro, que es 29 y 27, por cierto. Es un combo que pinta bien. ¡Qué polo wea! ¡Qué polo wea! Sí. ¡Va a ir muy pegado! ¡Va a ir muy pegado! ¡Va a ir muy pegado! ¡Va! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho! ¡Oh! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Ah! ¿Te ha gustado este? ¡Mi colega! ¡Vale, sí! ¡Vale! ¡Ah! Sabía que lo harías. ¡Lo sabía! Tengo que venir aquí con la bici de Slope, tío. Para saltarme esa línea. Un buen flip-weep ahí en el hip. ¡Flipa! ¡Molaría! Vamos a hacer un poquillo los saltos de aquí abajo, yo creo. ¡Oh, el árbol! ¡Oh, el árbol! ¡No! 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 ¡Ale, loco! ¡Aquí, loco! ¡Motocross! ¡Dios! ¡Dios! Voy de boda, soy un muñequito de nieve. ¿Qué tenemos en el menú hoy, que has dicho? Eh, tenemos un poco de pasta, una porcioncita de garbancito. Un zumito de naranjas, natural. Sí. Todo chimi. Muy bien. Para el cuerpo. Todo chimi. Bueno, y mientras, se acaba la pasta. ¿Qué me has dicho, Alberto? Vamos a rostearle un poquillo, ¿no? Sí, ¿no? A ver quién rostea más. A ver, a ver. A ver si se desllanta hoy. Vemos de aquí pedaleando ya. Tenemos aquí a Lilas. Pobrecito, se nos ha lesionado mi colega. Se te echa de menos en la pista, tío. Hay mucho grip, va a costar, va a costar. Y ahora, nos vamos a empaquetar todo. Y nos vamos a la molina. Se ve que hay bastante nieve. O sea, que promete imágenes espectaculares. ¡Buenos días, Ferchu! ¡Hey! ¡Buenos días! Bueno, chavales, estamos en la molina, ¿vale? Tenemos aquí los weapons, ready. A mi bici de Freeride la he hecho Don Gilera. Le he puesto el muelle, le he bajado las presiones. Tenemos a Alberto ahí preparándose. Tenemos... ¡Uh! Estupendo bocadillo. Mmm... Vegetariano. Made in... Farchuito. Bueno, a ver qué tal, fresco. ¡Fresco, fresco! ¡Fresco, fresco! Sí, EA institutions. ¡Gracias! ¡Señor en la!... F花 estén en la madera que, ¡Cantarquios, que approaches a nuestra tierra! ¡Exacta! ¡Car a tu la transmisión! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy en La Molina Nos hemos pesado muy bien con las bicicletas Y ahora vamos a recoger Nos vamos a dar una duchita en la caravana Y nos iremos Creo que otra vez para el sur Ya veremos donde nos lleva La furgo hoy Pero nada, día inhumano La furgo hoy